¿Eh? ¿Qué es ese portal? ¿Cuántos colores? ¿Eh? ¿Copi Playtime? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Eh? Es una cinta, debería de ponerla por allá A ver, vamos a ver qué hacemos en tu tarea de los cestos Después y cuando ven el video Eso es lo que tengo que hacer Se llama el lanzamanos Ahora tengo que ponérmela ahora Vaya, puedo ver que ahí dice Fuggy Wuggy ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien por ahí? Amigo Amigo, amigo ¿Por qué te asustaste y hoyaste? Es que entré a la puerta de Huggy Entré a la puerta de Huggy Wuggy Lo dejé Y lo dejé ir Y me va a comer Y me va a comer en la fábrica de juguetes ¿Qué? ¡Ah! 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 Estamos a sal... Creo que estamos a salvos ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Tengo un plan! ¿Cuál plan tienes? Recuerda Recuerda Hicimos una trapa para que Huggy Wuggy muriera ¡Ah! Creo que está viniendo Recuerda Sé paciente lo que llega a Huggy Wuggy ¡Sí! Derrotamos a Huggy Wuggy Derrotamos a Huggy Wuggy En realidad no era él ¡Ah! ¡Es él! ¡Es él! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡Corre! ¡Adiós! Estamos a salvo Debo de irme a una puerta Debería de ver a alguien por allá ¡Ah! 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 Amigo ¿Por qué estás hackee? ¡Ah! Debería de poner esto por acá ¡Vaya! ¡Funciona! ¡Hola! ¡Hola! Ponga... Amigos, necesito que pónganse de esta bolsa ¡Ah! 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 ¡Ajá! Les voy a matar a... Dame un cuchillo para matarte. Mataste a mi novia. Ok, aquí tienes.